Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video, en este video les voy a presentar cuáles son mis predicciones para la copa confederaciones 2017, recordemos que este torneo se disputará a partir del próximo sábado 17 de junio y terminará el próximo domingo 2 de julio, los participantes serán Rusia el anfitrión del próximo mundial, Alemania el campeón de la última copa del mundo y los 6 campeones de cada una de las confederaciones, México, Camerún, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Portugal, bueno pues como podrán ver en sus pantallas estos serán los partidos oficiales de la primera fase para la copa confederaciones 2017, el primero va a ser el sábado 17 de junio Rusia contra Nueva Zelanda, a mi me parece que este partido se lo va a ganar Rusia por el hecho de ser local, además pues como todos sabemos Nueva Zelanda no es potencia en el fútbol, si lo es en otros deportes pero exactamente en el fútbol no lo es, me parece que Rusia tiene un mejor plantel y se va a llevar el triunfo en este primer partido. Para el día domingo serán dos los partidos que se jugarán, Portugal contra México y Camerún contra Chile, en el primer partido Portugal-México me parece que va a ser un partido muy cerrado, México lleva a sus mejores jugadores y Portugal lleva a su estrella Cristiano Ronaldo pero no solamente a Cristiano también Banan y también va a Cuaresma, entonces este partido me parece que va a ser muy cerrado, México suele crecerse contra equipos grandes entonces le va a dar una pelea muy dura a México a Portugal y a mi me parece que va a terminar con un empate. Y en el otro partido Camerún contra Chile a mi me parece que también será un empate, son dos equipos muy fuertes, muy importantes en cada una de sus confederaciones entonces creo que este choque va a terminar como empate. Para el lunes 19 de junio Australia contra Alemania, este me parece que será un juego muy disparejo, cierto que Alemania no lleva sus figuras pero aunque lleve a la mayoría de sus jóvenes son jugadores que están destacando en muchos equipos europeos entonces no se le puede demeritar a Alemania por el hecho de no llevar a sus figuras y creo que Alemania va a terminar por ganarle a Australia. Para el miércoles 21 de junio serán dos partidos más, Rusia contra Portugal y México contra Nueva Zelanda, yo creo que en el primero en el Rusia contra Portugal va a terminar por ganarlo Portugal, Rusia si bien es el anfitrión y como lo comenté creo que ganará su primer partido, para el siguiente contra Portugal no creo que el plantel le alcance, es decir Rusia no lleva o no tiene una gran calidad de futbolistas comparado con la selección de Portugal y creo que este partido lo ganará Portugal y será pieza clave Cristiano Ronaldo. Y en el México-Nueva Zelanda pues creo que pasará algo similar, en este caso a favor de México-Nueva Zelanda como les comentaba no es una potencia, ya lo goleó de alguna forma a México en aquel repechaje rumbo a Brasil 2014, entonces creo que este partido lo va a ganar México con una amplia ventaja. Para el jueves 22 de junio Camerún contra Australia y Alemania contra Chile. El Camerún contra Australia yo creo que será un partido muy interesante, muy disputado, quizá un poco físico sobre el lado de Camerún, pero Australia también tendría que demostrar por qué está en este torneo, recordemos que es el campeón de Asia y a mí me parece que a pesar de todo lo va a terminar ganando Camerún. El Alemania contra Chile yo creo que va a ser uno de los mejores partidos del torneo, presiento que va a haber muchos goles, pero el resultado final me parece que será a favor de Alemania. Para el sábado 24 de junio dos partidos más, México contra Rusia y Nueva Zelanda contra Portugal. México contra Rusia, este partido me parece que será vital para las aspiraciones de ambos equipos, tanto México como Rusia, para poder calificar necesitan los 3 puntos en este partido. A mí me parece que va a estar muy disputado y terminará con un empate. Y el Nueva Zelanda contra Portugal creo que será mero trámite para Portugal y terminará goleando a Nueva Zelanda. Los últimos dos partidos de la primera fase se jugarán el domingo 25 de junio Alemania-Camerún y Chile contra Australia. El Alemania-Camerún para mí lo ganará Alemania, pues según mis pronósticos Alemania vendrá en rachado después de ganar sus dos primeros partidos y terminará invicto esta primera fase. Y en el Chile contra Australia, creo que Chile terminará venciendo fácilmente a Australia. Bueno pues de cumplirse mis predicciones, los grupos terminarían de la siguiente manera. En el grupo A, primer lugar Portugal con 7 puntos, México segundo con 5, Rusia con 4 en el tercer lugar y Nueva Zelanda con ningún punto en el último lugar. Y en el grupo B, el líder sería Alemania con 9 puntos, Chile con 4 puntos, Camerún con 4 puntos y Australia con 0 puntos. Por lo tanto mis semifinales serían Portugal contra Chile y Alemania contra México. La final yo creo que la disputarían Portugal y Alemania y el campeón sería Alemania. Mientras que por el tercer lugar creo que sería México contra Chile y en este partido México cobraría venganza por aquel 7-0 y terminaría con el tercer puesto en esta copa confederaciones. Bueno pues estas fueron mis predicciones para la copa confederaciones 2017. Por favor escribe en los comentarios cuáles son las tuyas, quiénes crees que sean los que jueguen las semifinales, quién quedará en tercer lugar y quién quedará campeón. Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este vídeo ayúdame dándole like y compartiéndolo en todas tus redes sociales. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo al final junto a unos vídeos sugeridos. Por su atención muchas gracias cracks, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.